En realidad a nosotros nos preocupa la crisis institucional. Hace tiempo venimos denunciando esta situación de que en muchos casos algunos fiscales han tomado medidas poco correctas. El caso más precisamente que nos pasó con el senador Gramajo, donde le pedían que rindan cuenta del subsidio del año 2009, cuando el senador no era senador justamente. Pero bueno, nos preocupa que no se deje de actuar a la justicia. Creo que en estas cuestiones hay que dejar de actuar a la justicia y la justicia deberá ser quien nos diga cuál de las partes tiene las razones. Más allá de eso, el impacto que ha tenido, sobre todo incluso con la trascendencia a nivel nacional, ¿esto puede perjudicar la gobernabilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que no hay que interferir en los poderes, en democracia hay que saber respetar que está la justicia, está el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo. Y en ese sentido creo que tenemos que ser respetuosos del sistema democrático. La gobernabilidad no creo que se afecte, pero bueno, tenemos que apostar, vuelvo a repetir, a la división de poderes. ¿Con ustedes, con el gobernador, tiene un buen diálogo? ¿Cuál es el trato que han tenido en los últimos meses? Sí, sí, con todos los funcionarios tenemos buen diálogo, con algunos más, con algunos menos, pero con todos tenemos buen diálogo. ¿Y esto no va a hacer cambiar nada esa relación? No, no, para nada. A ver, cada uno puede tener su opinión. Yo lo que creo que, bueno, a ver, me tocó ser 12 años intendente de una ciudad y tener una relación con los jefes policiales, y la relación era institucional. Creo que lo que no puede existir es el amiguismo, el amiguismo entre la fuerza de seguridad y el funcionario llevan después a que se confundan los roles. Por eso, bueno, en esto creo que hay que saber ocupar el lugar que tiene que tener cada uno.